Bueno amigos, ha llegado el momento, ya estamos en la comida de generación de los 20 años del Colegio Madrid. Aquí estamos para los indecisos que no se han dado la vuelta. Lo estamos esperando, todavía hay mucho tiempo. Aquí están algunas mesas ya repartidas, hay comida de sobra, hay chupe de sobra. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto. Toño Flores por allá con mods. Así es que anímense, vénganse, lo estamos esperando a todos. Aquí en la comida, espacios verdes, caras que no veíamos hace mucho tiempo. Saludos, los esperamos.